Entiendo que no puedo suplicarle una vez más Pero nada se detiene, solo vivo para ti Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Y cuando te me acercas, se acelera mi motor Me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más Entiendo a recuperarme en la cuna de tus partes Silencio, se abre la tierra Y se alzan los mares, al mundo cerco, me caen Luna, no me abandones más Tiendo a recuperarme en la cuna de tus partes Silencio, se abre la tierra Y se alzan los mares, al todo va a ser colina Y se alzan los mares, al todo va a ser colina Y se alzan los mares, al todo va a ser colina Y se alzan los mares, al tanto va a ser colina No, 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 no. No, 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 no. No, no.